¡Atención, pendejos! Ayer eran greñudos locos Hoy son soldados rap Despiértense, güeyes Escuchen las palabras del brujo ¡Únese! ¡Esto es brujería! ¡Esto es brujería! ¡Marcha! ¡Ya! ¡Odio! ¡Soldos de rosa! ¡Rosa del odio! ¡Grito de guerra! Siento ese odio que no sale hasta tarde Te pide en lo maldito y no sabes a tu madre Odio a soldados que se crean muy cabrones Si mandos a los pobres yo te chingo maldiciones ¡Maldiciones! Saldos ¡Pendejos! ¡Tomates! ¡Los indios! ¿Por qué? ¡Los indios! ¡Los indios! ¡Los indios! ¡Los indios! ¡Maldiciones! 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 Marcha, que odio Sardos, de raza Raza, que odio Mito, de guerra Marcha, que odio Marcha, que odio Marcha, que odio Marcha, que odio Ándale, ándale